Bienvenidos al módulo 1, Sistema Logístico, Aspectos Generales. En este módulo vamos a tratar sobre las cuatro funciones básicas de la logística. Abastecimiento, almacenamiento, toma de inventarios y distribución de transporte. Así mismo, explicaremos cómo la administración es aplicada en estas básicas funciones para que el administrador o la persona encargada de manejar estos recursos pueda lograr los objetivos empresariales. En este caso, administrar los recursos de una institución educativa. Gracias.